Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo nuevo preguntas y respuestas del manga de Boruto Tubble Vortex. Ya que sin duda alguna el manga se está poniendo cada vez más interesante, además de que ha planteado bastantes misterios que vale la pena analizar. Pero bueno en este video como siempre estaremos respondiendo algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Julio David que nos dice Hola Bash, saludos desde Venezuela, mis preguntas son Número 1, ¿Crees que Kakashi sea un maestro en secreto de Boruto y por eso sabe usar la técnica de Minato y dominar también el elemento de rayo? Y bueno la verdad es que esta teoría es bastante interesante, ya que directamente muchos se preguntaron como es que Boruto habrá aprendido el Hiraishin al ser una técnica respectiva de Minato. Pero directamente a mi parecer la respuesta más lógica sigue siendo que Hashinkoji conociera de esta técnica, ya que sabemos que de alguna forma posee las técnicas de Jiraiya y es bastante probable que de igual forma conociera las técnicas de Minato. Ya que hay que recordar que Jiraiya fue maestro de Minato, así que tiene sentido que conozca esta técnica. Y hablando del elemento rayo, supongo que desde siempre Boruto fue bastante afín a este elemento. Además de que hay que recordar que también tenía al propio Sasuke como maestro y en algún momento se nos confirmó que Sasuke ya le había enseñado todo lo que sabía, por lo que creo que gracias a estas enseñanzas el elemento rayo tendría que estar completamente enseñado gracias a Sasuke. Honestamente no niego que me gustaría tener una nueva intervención de Kakashi, pero particularmente como ya lo comenté en otros videos, a mi me cuadra mucho más que Kakashi haya entrenado a Sarada. Esto lo menciono porque si le quitas Kakashi a Sarada, pues básicamente ya no tendría forma de desarrollar su Sharingan, siendo que Sasuke era el mejor maestro posible para eso, pero directamente no estuvo en la aldea de la hoja estos 3 años. Así que si queremos ver un buen power up de Sarada, supongo que Kakashi era la única opción para entrenar a Sarada con su Mangekyu Sharingan, por lo que si a mi parecer Kakashi sería la opción ideal. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Julio nos dice, esto suena más a teoría apresurada, pero ¿crees que si Himawari está desarrollando a Kurama en su interior, Kakashi aparezca y ayude a Himawari a controlarlo como lo hizo con Naruto? Y bueno, la verdad es que hay muchísimo misterio con respecto a lo que le ocurre a Himawari, pero bueno como lo menciona, supongamos que se está convirtiendo en un Jinjuriki, siendo Kurama el que nace en su interior. Obviamente creo que si necesitará alguna forma de conectarse con él y también de controlarlo en caso de que el Kurama que recibamos no sea el mismo que falleció con Naruto, ya que al momento de renacer tal vez sus memorias también hayan desaparecido, ya veremos que es lo que sucede en este aspecto. Directamente en este caso creo que Kakashi podría ser una buena opción para ayudarle en el control del Biju, ya que creo que es de los personajes que más conocimiento podría tener al respecto. Pero bueno, hasta que no se nos aclare correctamente cuál es el power-up de Himawari, no podremos tenerlo claro. También Julio nos pregunta, ¿crees que Inojin o Ino terminen usando alguna técnica de mente para ver los recuerdos de Boruto y que alguno de ellos descubra la verdad? Y bueno, honestamente esta teoría parece bastante interesante, yo creo que poco a poco conforme avance la historia y todos se den cuenta de que la amenaza no es Boruto, probablemente se establezcan algunas alianzas con él. Además de que poco a poco vamos viendo que también Kakashi se percata que lo están traicionando, por lo que creo que el cambio de ideales va a llegar bastante pronto. Aunque también hay que recordar que se nos ha comentado que gracias a la clarividencia, independientemente de las pruebas que se le pueda mostrar a una persona, está es forzada a aceptar la realidad que le fue impuesta. Ya que como recordaremos, Sarada incluso mencionó que enseñaba las fotos de que Boruto era el verdadero hijo de Naruto, pero aún así las personas simplemente no lo creían. En este caso se requiere que una persona tenga un gran poder mental para que pueda sobreponerse a todo esto. Y bueno, no sé si al ver las pruebas tan claras como sería con una técnica de Ino, los demás podrían recapacitar. Tal vez podrían hacerlo por un momento, pero como dije, poco a poco el poder los haría dudar otra vez. Aunque sin duda alguna será muy interesante ver cómo se maneja toda esta situación. Tal vez a final de cuentas simplemente se acepte que Boruto es Kawaki, pero que es aliado de Konoha. Creo que esa sería la respuesta más simple. Y bueno, por último la pregunta número 4 nos dice, ¿Cuáles son los personajes de la nueva generación de Boruto que quisieras ver con protagonismo? Y bueno, creo que está claro que tenemos algunos personajes importantes que de por sí son coprotagonistas, como lo serían Sarada y Mitsuki. Aunque también con lo que hemos visto me encantaría ver que Himawari hiciera algo. Pero yéndonos a personajes un poco menos participativos, la verdad es que a mí me encantaría que Rock Lee y Metal Lee hicieran algo. Son personajes con muchísimo potencial si llegaran a llevar a su Taijutsu a la máxima expresión. Y la verdad es que me molesta que los hayan sacado tanto de la historia. Ya que Rock Lee y Gai-sensei en su momento nos dieron de las mejores peleas de Naruto. Así que me gustaría mucho que de alguna forma volvieran a regresar a Boruto. Tal vez intentando controlar las 8 puertas, creo que eso sería una verdadera bestialidad. Pero bueno, pasamos ahora con la segunda pregunta que es de Gianfranco y nos dice... Hola Pokedra, tengo 3 preguntas. Número 1, ¿crees que Himawari haya heredado los poderes y habilidades de Kurama? Y si es así, existe la posibilidad de que veamos a Himawari modo Varyon en acción? Y ojalá y tus palabras se hagan realidad. La verdad es que a mí me encantaría ver que de alguna manera, gracias a este renacimiento de Kurama, ahora Himawari de alguna forma puede utilizar el modo Varyon sin ninguna restricción. Honestamente me encantaría, ya que directamente Daemo nos confirmó que el poder de Himawari era bastante elevado, al grado de compararse con el mismo siendo uno de los personajes más poderosos de Boruto actualmente. Por lo que está claro que Himawari también tiene que llegar a esos niveles de una u otra forma. Y el hecho de tener el modo Varyon por naturalezas sería algo realmente impresionante, ya que de alguna forma Himawari estaría diseñada para obtener el modo Varyon sin ningún desgaste. Creo que eso sería algo completamente roto, pero honestamente me encantaría verlo. Sería una forma bastante práctica de darle un power up a Himawari, esperemos a ver qué pasa. Y bueno, por otro lado la segunda pregunta nos dice, ¿A dónde se habrá ido Boruto y qué planes tendrá ahora sabiendo que habrá nuevas amenazas con los Shinju? Bueno, la verdad es que directamente esto me llamó bastante la atención, ya que precisamente en el momento en el que Boruto escapa de Kawaki, observamos que también los Shinju comienzan su ataque. La verdad es que creo que eso fue un pésimo timing, aunque también creo que los Shinju estaban esperando eso, es decir que Boruto se alejara. De cualquier manera hay que tener contemplado que gracias al Hiraishin de Minato, pues Boruto puede aparecer en la hoja en cualquier momento, así que podrá ser su entrada épica cuando se requiera. De cualquier manera, ¿a dónde fue en este punto? Honestamente no lo sé, supongo que a reencontrarse con Kashinkoji para hablar un poco de la situación y planear cuál podría ser su contramedida, esperando el ataque de los Shinju, pero supongo que en cualquier momento Boruto tiene que regresar a la aldea de la hoja, ya que por lo que hemos visto la aldea está súper nerfeada, y si no es Boruto no es nadie, nadie puede plantarle cara a estos enemigos, y así es, lo digo por el inútil de Kawaki. Pero bueno, ya veremos cuándo regresa Boruto y qué es lo que hace para intentar detener a los Shinju. Ahora pasando con la tercera pregunta nos dice, ¿existe una posibilidad de ver una quinta guerra ninja? Saludos desde Uruguay. Claro que sí, la verdad es que ese camino es bastante probable, no estoy muy seguro de cómo se vaya a manejar todo esto, pero sin duda alguna hay bastantes opciones. Como recordaremos, a mi parecer la clave son los Freezers, ya que estos al comerse a las personas directamente generan una especie de clon, y hay que recordar que a pesar de que hemos visto hasta ahora poco Shinju, poco a poco podrían ir apareciendo los demás, debido a que se nos mencionó que al menos en la aldea de la hoja, ya hay muchísimas personas que fueron convertidas en árbol, por lo que sin duda alguna si las cosas siguen así, llegará el momento en el que el bando de los Shinju tenga a una gran cantidad de ninjas en su ejército, por lo que lo interesante de esto es que no tendríamos que pelear simplemente contra Zetsu, sino que pelearíamos contra una especie de clones. Ahora también creo que sería muy clave que Boruto encuentre la manera de proteger a los ninjas contra la mordida de los Freezers, es decir que no puedan transformarse, ya que si no esta sería una batalla completamente perdida. Pero supongo que en algún momento Boruto descifrará la clave para evitar ser transformado en Shinju, eso espero, además de que también debería haber alguna forma para liberar a las personas de los árboles, pero sin duda alguna si los Shinju comienzan a aumentar sus números, creo que una quinta guerra ninja podría ser bastante factible. Y bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Marco Mendoza y nos dice, ¿Crees que Boruto llegará a proteger la aldea del ataque de Yura o por el contrario que Himawari despierte su poder oculto y ella proteja la aldea? ¿O también puede que Sarada llegue y se enfrente a Hidari? ¿Y luego llegue Boruto, Mitsuki y Kawaki? ¿Y el nuevo equipo 7 se reúna después de 3 años para enfrentar a Yura? Y bueno, ¿Qué les puedo decir? La verdad al leer este comentario simplemente me emocioné, se vienen cosas realmente espectaculares, pero hablando de lo que mencionas, la verdad es que sí estoy algo preocupado por cómo es que la aldea de la hoja se va a salvar de esto, es decir, Yura ya nos demostró que tiene un poder realmente impresionante al acabar con Kawaki, uno de los personajes más fuertes que había en la aldea de la hoja de un solo golpe, así que sin duda alguna Yura se encuentra en un nivel extremadamente superior, además como comentas también va acompañado junto a Hidari, otro de los personajes más rotos que debe haber en este momento, así que pararlos va a ser una completa locura, a mi parecer este va a ser algo así como el primer versus con la aldea de la hoja, muy probablemente muchos personajes vayan a ser derrotados, tal vez como lo mencionas el equipo 7 se reúna todavía sin Boruto y sean bastante apaleados, tal vez también Sarada pierda frente a Hidari, aunque de alguna manera a final de cuentas Boruto llegaría al rescate para intentar ahuyentar a Yura, aunque supongo que a final de cuentas Yura terminaría retirándose por alguna estrategia, la única opción que se me ocurre es que Yura descubra que Naruto se encuentra en otra dimensión, por lo que requerirá algo de tiempo para que encuentre como entrar, y gracias a esto nuestros protas puedan descansar un poco y formar un plan para enfrentar a los Shinju, ya que si la batalla final comenzara en este momento, creo que sin duda alguna todos van a ser destrozados, hablando también de Himawari, creo que también podríamos ver una demostración de su poder, aunque de igual forma creo que en este momento simplemente veríamos las brasas de lo que puede hacer, ya que después de esto tal vez ahora si se revele su verdadero potencial, y se ponga a entrenar en esto con alguien que realmente sepa lo que hace, ya que eso de que esté con el team Inoshikashou honestamente no me convence, pero bueno ahora si pasamos con la cuarta pregunta, que es de Gadiel Chavez y nos dice, ¿Crees que Himawari y Boruto lleguen a tener una conversación de hermanos, y que ella sepa la verdad y llegue a estar en contra de Kawaki si ella sepa lo que hizo, y de la mentira oculta sobre la falsa muerte de Naruto, saludos desde Chile, y espero con gusto tu reacción a la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, muchísimas gracias Gadiel. Y bueno respondida la pregunta, la verdad es que la conversación de Himawari y Boruto será muy interesante, sobre todo porque como lo mencionas, después de Boruto, aquella persona que más se le hizo sufrir con las acciones de Kawaki, fue a Himawari, la cual perdió a su verdadero hermano y a sus padres, y prácticamente fue abandonada, ya que a pesar de que supuestamente Kawaki cumplió el rol de Boruto, realmente no se esforzó por tratar de cuidar a Himawari, honestamente solo le falta el repudio de la sociedad, para tener el mismo destino de su padre, de igual manera a mi parecer Himawari es un corazoncito, por lo que a pesar de que se entere de lo que hizo Kawaki, supongo que ella no lo va a odiar tanto, incluso tal vez intente comprenderlo y perdonarlo, la verdad es que yo no lo haría, pero creo que Himawari es demasiado buena persona. Y bueno pasando ahora con la quinta pregunta, Ángel García nos dice, una pregunta sería que Himawari podría tener un nuevo Biju formado por el chakra de Naruto, Kurama y Hinata, ya que Daemon le dijo que tenía un poder abrumador aluciendo a un Biju, y otra pregunta, ¿qué les parece que Amado será uno de los mejores villanos al quitarle los ojos a Eida y utilizarlos para su beneficio? Y bueno respondiendo a la primera pregunta, me parece súper interesante lo que mencionas, es decir que de alguna manera, el billo que Himawari tiene en su interior, sea algo así como algo completamente nuevo, ya que también hay que recordar que este poder oculto de Himawari, ya había tenido referencias incluso antes de la muerte de Kurama, por lo que desde este momento ya sabíamos algo al respecto de que Himawari ocultaba un poder bastante grande, así que tendría sentido que tal vez desde su nacimiento, Himawari ya tenía una especie de billo en su interior, obviamente tal vez el renacimiento de Kurama fue debido a que una parte de su alma o de su chakra, había quedado contenido en Himawari, y a final de cuentas ese era el lugar ideal para su renacimiento, aunque también tendría mucho sentido como lo comentas, que hubiera algo del chakra combinado de Naruto y Hinata, esto también sería clave para como lo mencionamos antes, de alguna manera Himawari pudiera dominar el modo Varyon, ya que tal vez al combinar el chakra de un billo y humano desde un principio, ayude a que el recipiente actual, es decir Himawari puede tener un control más preciso del poder del billo, honestamente todo esto son teorías, pero me suena bastante interesante, y bueno hablando con respecto a la teoría de Amado, la verdad es que yo también le veo muchísimo potencial para terminar siendo el villano más grande de Boruto, la verdad es que me encantan los villanos inteligentes, y a pesar de que Amado realmente no es muy poderoso en este punto, creo que si lo manejan bien podría terminar completamente roto, y sin duda alguna siendo un personaje con motivaciones interesantes, así que apoyo la teoría para el final de Boruto. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta, que es de Santiago Carmona y nos dice, hola gente esta es mi pregunta, ¿Cómo crees que será el enfrentamiento de Sasuke Shinju con Sarada? Y al enfrentarse veamos a Sarada usar nuevas técnicas con su Mangekyu o active su Susano, y bueno directamente yo creo que Sarada si o si va a necesitar Mangekyu y Susano, para enfrentar a Sasuke Shinju, honestamente mi teoría es que en este primer enfrentamiento, Sarada podría ser completamente humillada y derrotada, aunque tal vez llegue a descubrir algo acerca de los Shinju, ya sea que Sasuke intente reaccionar de alguna forma para no acabar con su hija, o por otro lado que también encuentre alguna debilidad, y justo como dije antes no creo que esta sea la batalla final, pero de cualquier manera si me gustaría ver el avance de Sarada en estos 3 años, es decir como maneja su Mangekyu y que habilidad tiene, además de que si ya puede usar su Susano, que creo que sería necesario para este tipo de combates, y aún así no estoy seguro de que sea suficiente, pero ya veremos lo que sucede. Y ahora pasamos con la siguiente pregunta que nos diste, yo tengo una pregunta, ¿Naruto en un futuro podría tener un power up para poder estar casi a la par de los Otsuzuki? Y honestamente lo veo bastante complicado, por la predicción que tenemos a futuro del enfrentamiento de Naruto contra Kawaki, y que en este mismo momento se nos hace referencia a que Naruto no está, pues honestamente no creo que Naruto vaya a tener mucha relevancia en un futuro, al menos hasta que veamos esa situación, ya que incluso si Naruto es liberado, pues supongo que morirá otra vez, además de que hay que recordar que ya no posee a Kurama, y ahora Himawari es la que va a tener ese poder, como dije no descarto que por respeto a Naruto, se le dé algún power up interesante, pero si lo veo muy difícil, sobre todo el hecho de que llegue al nivel Otsuzuki, eso honestamente se ve complicado. Y ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Eiyustin y nos dice, ¿Cuál sería el nivel de poder de Himawari? ¿Se volverá el personaje femenino más fuerte de la obra? ¿Y creen que entrará al top 5 de los personajes más poderosos a futuro, a la altura de Boruto y Naruto modo Varyon? Pues data, Daemon tendrá su pelea contra Himawari a futuro. Y bueno, la verdad es que estas preguntas se me hacen bastante interesantes, en primera instancia, ¿Cuál será el nivel de poder de Himawari? Pues como lo mencionamos antes, yo creo que sí tendría que llegar a nivel Otsuzuki, justamente la clara referencia es cuando Daemon la consideró un rival digno, y para ese punto de la historia, Daemon era el personaje más fuerte que hayamos visto. Así que si Himawari alcanza el nivel que quiere Daemon, pues directamente sí estaríamos ante uno de los personajes más poderosos de la obra. Ahora, hablando del personaje femenino más poderoso, honestamente no lo sé, porque creo que Sarada también se convertirá en alguien extremadamente poderosa, así que creo que el versus entre ellas dos va a estar bastante parejo, debido a que independientemente de que Sarada tenga el Mangekyu y el Susano, probablemente incluso se le dé más poder, ya que hay que recordar que ella fue de las pocas que se podía oponer a la clarividencia, así que hasta que no se nos aclare el porqué de estos, podemos suponer que Sarada todavía oculta un poder especial, pero sin duda alguna, creo que sí, Himawari podría colocarse fácilmente en el top 5 de los más poderosos, sobre todo cuando llegue a dominar su máximo poder. Y bueno, hablando de su pelea con Daemon, honestamente, lo que yo creí que iba a ocurrir en estos 3 años, y lamento que no haya pasado, es que Daemon iba a ser el maestro de Himawari, pensé que ellos dos iban a comenzar a entrenar, como dije, no me gusta ver a Himawari con el hino Shikashou, la verdad es que ya con la confirmación de su nuevo poder, honestamente, creo que Himawari merece un mejor maestro, en este caso, creo que Daemon podría ser una gran opción, ya que él parece reconocer el poder de Himawari, y creo que directamente podríamos tener un enfrentamiento bastante interesante, aunque en lugar de un enfrentamiento serio, yo creo que más bien tendríamos a maestro y alumna, al menos eso supongo. Y bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta, que es de Big Boing, y nos dice, saludos Pokedra, me encantan tus videos, muchísimas gracias. Más que una pregunta, es una teoría, y me gustaría saber si crees que algo así o parecido puede pasar, ya que Mitsuki le dijo a Boruto durante su entrenamiento, desaparece de este mundo, y Boruto le respondió, es posible que tenga razón, pero aún no puedo, tengo muchas cosas que hacer, creo que Boruto vio su propio futuro, mi teoría es que al final del tubulo vortex, Boruto morirá, ya sea sacrificándose para derrotar al villano final, o por otra circunstancia, no estará vivo al final de su historia, como si lo hizo Naruto en Shippuden, pero quizá ya habrá dejado la descendencia, lista con Sarada, para en un futuro ver a Saruto Next Generation XD. Y bueno, la verdad es que esta es una posibilidad bastante clara, ya que tanto Boruto como Kawaki, en múltiples ocasiones han mencionado, que tienen cosas que hacer, pero que en un futuro, pues básicamente van a morir, creo que ambos saben que van a pelear en un futuro, y que uno de ellos sí o sí tiene que morir, me encantaría que esta batalla no fuera como la de Sasuke y Naruto, es decir, uno de los dos tendría que morir, ahora directamente como lo mencionas, el hecho de que Boruto muera, honestamente, lo veo como una posibilidad bastante fuerte, sobre todo por el hecho de que se menciona que la clarividencia jamás se podría arreglar, así que supongo que en algún momento, Boruto podría optar por sacrificarse a sí mismos, sabiendo que todas las personas aceptarían de vuelta con mayor facilidad a Kawaki, y básicamente Kawaki para este momento, comprendería el sacrificio de Boruto para dejarlo vivir, y él tendría que cumplir el rol que Boruto le dejó pendiente, la verdad es que creo que ese sería un final realmente desgarrador, y hablando de Saruto, honestamente me apunto, yo quiero ver que sale de la combinación de Boruto y Sarada, ya que sabemos que con Naruto y Sasuke esto no pudo ser posible, veamos que pasa ahora con este combo, sin duda alguna creo que Saruto sería un completo dios, pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, el Duzabe, Gonzalo Salazar, de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta, y bueno ahora leeré algunos comentarios de los miembros, ya que William Sánchez nos dice, hola chicos muy fan de ustedes, me gustaría saber cómo inició la idea del canal, saludos, y bueno en resumen somos muy fans de Pokémon y Dragon Ball, y así se formó Pokedra, también Pepe Nunes nos dice, ¿son pareja o hermanos? una pregunta que nos hacen mucho, y si somos hermanos, pero no somos norteños, eso hay que dejarlo claro, también Hasta92 nos dice, me acabo de dar cuenta que soy miembro, y mira ya apareciste en el video, al igual que Capeum, que dice, ni cuenta de que soy miembro me di, jaja, y ahora si de esta manera terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós.